Y muy bonito para las personas que nos cuidan desde el cielo Para nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, hermanos Un gran aplauso para los que están allá arriba Por eso se llama Cristianos 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 para ellos ¿Qué te dice? Todos dicen que soy Que así te estoy abriendo de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a ti He podido ayudarme a ti He podido ayudarme a ti Gracias Lo acabamos de cantar Ahorita lo acabamos de cantar Ahorita lo acabamos de cantar ¿Quién quiere meterle algo en el rato? ¿Que quieran escuchar? ¿Que se lo creen? Es para que no le colguen a su sombra 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 Bueno, voy a cantarles una canción que me voy a presentar por acá Vamos para tocar el número, ¿no? Esta canción Hace dos años Fue ganadora Con mi mejor ideología Fue el público del año en Colombia Por encima de mi de dos Estuvo Compitiendo junto a videos De Marco Reynaldo Igual que así Ha dicho un honor A ver Ganando siempre Un placer de la zona Gracias Que se tiene que ver Que se te lleve el amor Que se le lleven Que se le lleven sus penas Que se le lleven los caminos por la noche mas pequeña No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!